¡Que me guardes! ¡Druca del perroño! ¿Cómo fuiste capaz de decirle Osvaldo Treviño que estamos envenenando con hierbas a María del Barrio? ¡No! ¿De dónde sacas eso? ¡Druca del perroño! ¡Druca del perroño! ¡Druca del perroño! ¿Qué es lo que quieres? Perjudicarme. Tú, ¿qué tal no le dices lo que quieres? ¡Búscate al perjudicarme! Pero si yo no le he dicho nada a nadie. ¡Yo no sé quién es Osvaldo Treviño! ¿Qué? ¿Crees que no me vas a convencer? ¡Ven! ¡No! ¡No! ¿Cómo dicen que lo eres? ¡Diga malas a mi madre! ¡De mi madre! ¡Mi niña! ¡Que un hijo no le pegue a su madre! ¡Habla una! ¡O te vuelvo a volver! ¡No! ¡No me peguen más, mi niña! ¡Yo soy tu madre! ¡Yo! ¡Hija de una criada! ¡De uno con pesinos querosa! ¿Quién no lo sabe? ¡Nadie me tiene a nadie! ¿Qué? ¡Seguiste a mi lado! ¡Me veíste haber desaparecido! ¡No! ¡No! ¡Dorme el favor completo! Pero aún estás a tiempo. ¡Lárgate! ¡Lárgate ahora mismo de esta casa! ¡Ven, niña! ¡Ya hice noche! ¡Lárgate! Nunca se tocó decirle a nadie que eres mi madre. ¡Nunca! ¡No! Si de verdad no tanto me quieres. ¡Desaparecete! Y antes de darme la boca. Para descubrir ese secreto. ¡Muérete! 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 ¡Ay, muérete! Tienes diez minutos para recoger tus cosas. ¡Lárgate! Y que no te vuelva a ver el resto de mi vida. ¿Le agiste el dinero? No. Pero sí la pistola. ¡Tienes gracia! ¡Te advertí! ¡Esta vez me voy a fallar, Osvaldo! ¡Te meterás en más problemas! ¡Esta es tan entiela de odio y de resentimiento! ¡Que nada me importa! ¡Y será directo al corazón! ¡Te encerrarán en una cárcel! ¡Voy a perder a mi querido! ¡Suportuna! ¡Hoy acabo de saber la verdad de mi origen! ¡Y no me importa la cárcel ni la muerte! ¡Ni nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Fuerza, Lesslie! ¡Ya nada, muchachito! ¡Que me déjame! ¡Que me déjame! ¡Nada! ¡Oh! Gracias.